Gana sigue contagiándose de feria y esta vez nos dimos el chance de salir a las calles vestidas de época y ser parte del desfile de autos clásicos y antiguos, una fecha llena de color, elegancia e historia. Yo me di el chance hoy de salir al desfile de autos porque nunca lo había hecho y me parece rico vivirlo. Yo me di el chance porque esto es muy bello, esto es muy bonito, esto es muy alegre, esto le trae a uno juventud, salud, amor por esta tierra antioqueña que nos ha dado la bienvenida. Me gusta mucho el ambiente, ver a la gente feliz. Yo me di el chance porque esto es una berraquera, esto es muy bonito, esto es hermoso. Me di el chance de disfrutar en familia porque me encantan los autos antiguos. Una fiesta donde los autos de colección recorrieron y adornaron las calles de Medellín, dando la oportunidad a propios y a visitantes de disfrutar del colorido, los detalles y un poco de historia. En la Ferea de las Flores gana cerca de usted y sus deseos. Medellín.